Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. El presidente del Consejo Municipal, José Lubiardo Valencia, también realizó la inscripción ante la Registraduría Nacional para aspirar al Consejo para el periodo constitucional 2016-2019. Por tercera oportunidad, el dirigente José Lubiardo Valencia y por segundo año consecutivo espera estar como integrante del Consejo Municipal. Bueno, ya oficialmente con la inscripción nos ratificamos como candidatos a la Corporación Consejo Municipal. Esperar que con el poder de Dios y la ayuda de todo un grupo de amigos podamos nuevamente estar en la Corporación para seguir trabajando por nuestro municipio. Valencia Echeverry, actual presidente del Consejo Municipal, espera continuar su proceso político para el periodo 2016-2019. Bueno, ya con mayor experiencia podemos seguir trabajando en esos aspectos tan importantes como es el deporte, la salud, la educación, la seguridad que en estos momentos nos estamos encontrando tan afectados en nuestro municipio. Queremos unir esfuerzos todo el partido de la UG en compañía del doctor Francine Cano, la doctora Lilia Francisca Toro, para poder trabajar en estos aspectos y contribuir al desarrollo social de nuestro municipio. La inscripción del concejal José Roberto Valencia también hizo parte de la actividad que se programó en hora de la mañana, donde también se inscribió Francine Cano para la alcaldía. Nos identificamos en sus ideas, en su liderazgo, en ese plan de gobierno que va a presentar, que va muy de la mano con el plan de gobierno a nivel departamental que presenta la doctora Dilian y sé que conjuntamente con el gobierno nacional vamos a poder traer los recursos importantes para dar continuidad a todos los programas que necesita esta importante ciudad. De esta manera, el actual presidente del Consejo Municipal José Luis Roberto Valencia Echeverry dejó sentada su aspiración de llegar una vez más al Consejo de Buga. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.